¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estuve dándole bastante más bola al P-18 y me estuve medio olvidando del 6, así que quería continuar esta copa también. Quiero terminar las dos copas y también quiero empezar otras, así que bueno, estén atentos a otras copas que empezaré a jugar. También voy a jugar clásicos, vamos a hacer varias cosas con ambos, ¿ves? Pero bueno, ahora continuamos con esta copa y en esta copa vamos a ver el programa. Tengo que jugar con Algeria, a su vez Croacia tiene que jugar con Perú. Así que bueno, así están las cosas. También están Finlandia, Venezuela, Nigeria, Colombia, México, Irlanda, Ucrania, Eslovenia, Turquía, Italia, Paraguay, Honduras y Uruguay, Serbia. Rusia, Eslovaquia, Ecuador, Hungría, Chile con Portugal, Suiza con Alemania, a este partido, Corea del Sur con Brasil, ¡uh! ¡Qué afano! Irlanda, Irlanda del Norte contra Estados Unidos y China contra Grecia. Ese va a estar bastante peleado. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta copa, con este partido. A ver, ¿están todos bien? Sí. Variamos un poco el equipo. A ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, Roncalia. Tenemos a... Facio. Bueno, vamos a mandarle, me he hecho ya, pues. Vamos a cambiar un poco. Y a ver, Vaniga, ¿qué opciones tengo? Queda bizarro. A ver, bueno. En Super es que estamos una vez para... Bueno, ahí está. Y acá metimos a... Es casi lo mismo. Ya fue, Angelita Correa. Dejamos, sí. Ahí están por acá. Messi. ¡Uh! Messi encima está en... Está con... Con todas las pilas. Bueno, Vau, Dybala. A ver. No sé quién la ve, sí. Es claramente mejor. Que Vau. También tenemos a Christian Pagón. Pero, la de sí. Mejor todavía. A Vardy, Vala. Tenemos a alguno... Que la frente... Bueno, Pagón, de hecho. Y Cardi. Hacemos algunos cambios. Algunas variantes para... Este partido. Bueno. Creo que ya estamos pasando. Creo. No, no me acuerdo cuáles son las posiciones de nuestro grupo. Porque ya hace tiempo que no juego en esta copa. Dale. Ahí está. Perfecto. Pero vamos a... Pero... Vamos a asumir que no estamos pasando. Vamos a asumir que este partido necesitamos ganarlo sí o sí. De la mejor manera. No llego, no llego, no llego. Llegué. Bien. No, no llegué. Mal ahí. Bueno. A ver. Hay que presionar bien arriba. Presionar constantemente. En fin. A ver. Bien, bien, bien. Marquen, marquen, marquen. Marquen. Ahí está. Márcalo. Pero... Bueno. Decí que... Torrico. Tiene las manos puestas. Bien ahí. Bien, ensopere. Bien. Así. Dale, dale, dale. Oh, le... No, como me la sacó. Qué boludo. No sé por qué no me salió, sinceramente. O sea, la onda es... Esperar que esté a punto de tirarse. De agarrar. Y ahí es cuando... Te haces a un costado. Ahí está. Y mal pase. Espantoso. Bueno. Gente, hay que tratar de ganar este partido. Como sea. Creo que estamos pasando. Pero bueno. Esa no es la cuestión. La cuestión es que hay que ganar. Hay que ganar todo acá. Hay que ganar todos los partidos. Hay que ganar esta copa. De pe... Papá. Bueno. Una falta peligrosa. Pero vamos a ver qué tal. Tranqui. No pasa naranja. Hablando de naranja. En uno de los últimos partidos de pesa. La naranja mecánica. La exprimí. La hice jugo. Bueno. Espero que el poder de la edición me permita eliminar los ruidos de fondo. Porque como es de día. Uy, qué boludo. Como es de día. Hay bastantes más ruidos de fondo. No estoy grabando a la noche. Debería haberlo hecho. Pero bueno. La mayor parte de mis videos los grabo a la noche. Pero. A veces. Me agarran ganas de grabar. Y digo. Bueno. Ya fue. Voy a grabar ahora. Aprovechando. Que estoy a full. Pero. Pero bueno. Pasa. Pasa lo que pasa siempre. La pesadilla de todos los. Uy. Alto pase. No. Pero. No llega ni un pedo. Ahí está. La pesadilla de todos los ASMRtists. Los ruidos de fondo. Los perros. Los autos. La gente. En general. El ruido de ambiente, ¿no? Pero bueno. Espero que mi querido Sony Vegas me ayude a eliminar. Eso. Bueno. El Sony Vegas y la Audacity, ¿no? También. Todas las herramientas. Yo creo que la Audacity me va a servir para eliminarlos. Para que no se escuche el perro y nada. Bueno, gente. Estamos empatando este partido. Y la verdad que no mola. No mola. Hostia. Ok. Malísimo. Hasta ahora el partido va para atrás, gente. Hasta ahora Argentina. No está haciendo nada. Algeria, bueno. Hace lo que puede por subir. Pero. El que debería estar arriba en este partido es Argentina. La verdad que. Más para atrás. Mirá, mirá como la toca ahí encima. Voy a tirar la famosa frase. Decir que son malos. Bueno. Basta. Basta de boludeces, loco. Basta. Basta de, basta de peludeces. Creo que la palabra peludeces siempre es mejor para el ASMR. Tiene más P. Más T. Más palabras. Eh. Que puede provocar más ASMR que la palabra boludo. Bueno. Ahí va. Ahí va. Vi la oportunidad. Pero está muy marcado. La puta madre. Ah, muy marcado. Estaba en una posición bastante desmejorada. Ahí. 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 Qué golazo, papá. Qué golazo. Qué grande, paón. Kip Chan. No, pero alto pase, vale. El pase ya es. Es medio gol. Se la dejó servidísima. ¿Quién fue? Enzo Pérez. Creo que sí. A ver. Sí. Enzo Pérez. Qué grande. Qué grande han sido Pérez y Cristian Pagón. Bueno. Pensé que me iban a cobrar falta, sinceramente. Siempre cuando hacemos una falta de ese tipo, la cobran. Pero bueno, mejor. Bueno, por lo menos, ahora solo nos queda tratar de seguir agrandando esta ventaja. y cuidar, cuidar nuestro barco, ¿no? Obviamente. Bueno, a ver qué... Cómo responde Algeria. bien. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a tocar la pelota. Me la saco bien Dale, 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 Messi Aprovecho que estás con todas las pilas Dale, dale, corre, corre Bien, bien, a los toques Perfecto Ahí me va a subir, o sea, estoy esperando que alguien suba Boludos Que pase más anunciado Bueno, ahí sí fue falta Ahí sí la cobro A ver, a ver Bueno, bueno, bueno Esta zona está muy, muy desprotegida No, ¿por qué? ¿Por qué? No sé si se dieron cuenta, pero mi idea era Ir justo al lado del arquero y dejar la pelota servida en el área Para el pase gol O sea, para el gol Pero bueno Bien, 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 así Ahí va Ahí va Perfecto Soy, boludo La gente es boluda La gente es pelotuda Estoy esperando que suba para pasársela de vuelta y el boludo se queda No Demasiado Encima del arquero Bueno, no, la gente no No sería la pelotuda, sino La máquina no Obviamente A mí me encanta jugar con Con un amigo Copas En conjunto O sea, jugar los dos Ahí va Perfecto Pero subí, boludo Ahí está Toma Cuando le rompen el arco Qué grande pavón, papá Siempre está ahí para el gol Bueno Bueno, dos a cero Bueno, demasiado Demasiado adelantada la pelota A ver Perfecto Uy, qué hermoso Dale pavón 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 Ahí, ahí Espectacular Ahora el centro Corner Tiro de esquina Para la selección Argentina A ver Ahí va Bueno Otro corner Los tenemos ahora Colegado del arco Ahí va Uy A ver Mirá vos Che, si esto fuera La vida real Alcanza habría pegado Un palo Tremendo Dale, subí Espectacular Espectacular Eh Ay Dios Bueno A ver A ver A ver Vacío Bueno Esta vez el equipo Funcionó bastante bien Así como lo pusimos Con los cambios que hicimos Y tal Aprobado Dale Mercado No, 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 no Bien Yo creo que Se golpeó con O sea Pegó en un jugador de su mismo equipo Me parece Bien, bien, ahí está Bien Ahora hay que aguantar Hay que aguantar Ahí está Bien Salimos Excelentemente bien De esa situación Qué mal pase Qué mal pase En este juego No hace tanta falta hacer Cambios Como en el 18 Porque no es tan No, horrible pase No, es muy rarista Que digamos este juego Entonces Los jugadores son Superhéroes Prácticamente Sé que ya lo dije Una vez Pero Bueno Hay que rellenar un poco El video No A ver, a ver Que queda Un minuto Un minutito Nada más Dale, dale, dale Eso Perfecto No, no Apagón Bueno Ya está Gente Hemos terminado Este partido Obviamente Pasamos Del grupo Y como verán Nos están festejando De una manera muy Ofocada Muy, muy Efusiva Así que Quiere decir Que pasamos En el anterior Partido Ya Debimos haber ganado Todos los partidos Seguro A ver Voy a fijar Ahora Información de Copa Claro Ganamos Los tres partidos A Perú Le ganamos 3 a 1 A Croacia 3 a 0 Y a Algeria 2 a 0 Perfecto Bueno Esto ha sido El partido De hoy Espero Que les haya gustado Este video Y que descansen Muy bien Esta noche Chao Gente Hasta mañana La View Alcantar Loacred Grande Videos Ka alcoholic